grabando tío, me hago la de Dios y no me grabo tío, sufre igual eh, gente muerto hostia, va hacia el OP, eh ya me p40, tío yo tengo uno para... yo tengo uno por aquí, tío no, ya me he visto, está en un arbusto, tiran el suelo mira, el cliente siempre está metiendo con el récord, tío he visto personas que con África aprovechen más los putos récords gente, 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 gente gente cerca del OPIN en el camino, en el camino me cago en Dios, no lo he visto por el puto árbol no, eh, no, es que no me ha matado el otro no le he visto por el lado derecho ah, joder, me han matado y poniéndole las H tiene infantería al sur a que los mata nuestro tanque me daño infarto, si los de... vale, si salen por ahí si bajáis por el... esto me voy a ir por la derecha ya va el tanque nuestro por ahí, Fran, por ahí tienes que... que lleva nuestro mediano lo voy a hacer de luta muerto ese? tengo un tío delante creo otro por aquí que no lo veo sí, lo he visto sí, lo he visto muerto muerto tienes que tener un OPI aquí, eh delante, están hay un shotgun cerca, así que debes tener un ingeniero cerca sí, creo que me acabo de cargar uno creo que me acabo de cargar uno pero, eh, seguro han tenido de por aquí vale, tengo uno aquí vale, creo que el Garry está a mi sur, eh una MG ahí en la barca tienen que empezar a tomar ya el ataque, eh porque esto está... estamos aquí por la zona y no vemos nada de Garrys, eh ni enemigos ¿qué pasa? hostia, está ganando Garry, 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 Garry joder en el cuerpo de Hacho en el cuerpo de Hacho hay un tío he palmao su boli de la defensa y no te ha quedado bastante bien en el cuerpo de Hacho hay un tío bueno, yo creo que capturamos no va a salir no va a salir no va a salir no va a salir pero bueno, está ajustadita la cosa, eh exacto eh, está muy ajustadita capturamos antes, eh tirad el reforzo, tío posiblemente suministro los enemigos en este punto el tanque el tanque tanto matar, tanto matar que matan tanto y no y no matan un puto tanque creo que se pierde defensa creo que se pierde defensa que morí saliendo así buah, que madre tengo satchel no creo ya no que llegue a mí me gustó me entretuvo o sea que es un peliculón pero está entretenida joder claro que sí american pie es de las mejores películas que hay eh 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 meneo, voy a empezar a caer la peña aquí es de ahí una Thompson lo veo hola muerto el hijo de Saúl el hijo de Saúl el hijo de Saúl si ves OP me avisas eh vaya tiro te he metido Dios que soy Jesús de Nazaret para aquí me iré corriendo uno filtro, cero hacks full cavidad yo es rico he 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 jajaja he jajaja pues me apunto porque venían de aquí a partir de 1 seguro que le molan es verdad de la época nazi y tal le molan mucho es extraña porque bueno es una película que mejor documenta está en en ambiente y demás y nada Garry en punto de rojo huay hostia puta what eso de puta cuántos había aquí ha eliminado Garry en su punto de defensa En el último Buah, están encima de la lopi ya, eh Me han matado Si, ya, nos lo quitaron Tira el bulto ahí, eh Me viene el tren Si puedes poner lopi en algún lado, perfecto Opi perdido, salgo en defensa, que además tenemos un opi ahí iluminado Otro garris iluminado Además tenemos a todo el ejército entrando ahí en el punto, eh ¿A los otros? ¿A los otros nos dices? Él cree Yo no creo No es récord, no es Va a salir, en el garrison de G7 igual, tira La resta ya la izquierda Vale, los veo Hay que tener algo por aquí, creo ¿Dónde salen? Ah, tío, aquí uno Aguanta en defensa Kletus, ¿nos puedes ayudar ahí, eh? Si Dios mío Qué humillada, chaval Alguien aquí, alguien aquí Muerto El dos eliminado aquí Imaginada también, porque es que está más pendiente de ponerlos que... Sigue, sigue andando Ahí Lagazo Y me mata por lagazo Me cago en mi puta vida ¿Lo has cazado, Frank? Sí No, lo veo Matar con algún camión Qué rico Con vuestros... Por... ¿Dónde estábais vosotros? ¿Lo he visto? Le he disparado, lo he herido, no sé si era pa' Es por azul Sí, ahí está Sí, ahí está Sí, ahí, eh Me había disparado por detrás, eh Los tropis están rojos Y el garrison Me hago la leche, eh Que no se van a ir a Alemania, ¿o qué? No Acabo de que se van a quitar el OPI Sí Sí Están tirando... En el garrison En el garrison No puedo salir el garrison No puedo salir el garrison No puedo salir el garrison Bloqueado Me parece que van a entrar con Estados Unidos No quedo el garrison de garrison No, no te esperas Suena alguien No puede ser verdad lo que acaba de pasar, tío Me he echado así y me he quedado disparado No, no, no Defiende, defiende Mientras que muevas el esto No, defiende, defiende Si te digo lo que ha pasado ¿Qué digas? El hijo El ratón No, le disparo a... Creo que subo ese heli Y entonces ha aparecido por una esquina Me ha visto si intento dar la vuelta Se han valentonado además el pobre Pineda, pineda ¿Dos? Tan pesadicos, eh Lo de las Tommy Runs Me lo paniquez, cabrón Si disparas, disparas, eh No te eches por tres No sé si lo he matado Es que últimamente no suena la ropa Me ha matado solo uno, eh No sé si aquí hay algo ¿Aquí? Buena Y tiros muestros, eh Está ahí Voy a tirar pasos Muerto, muerto Aquí Bueno, bueno ¿Qué te agarraís? ¡Huelan, muchachos! ¡Huelan, perros! Oigo la artillería, chicos Me ha ido, voy pa' allá Es un trauma de guerra Es un trauma de guerra Me acaban de disparar En realidad no existen, tío Desde... 283 Es trico En la casa No puede ser, a veces me imagino No estoy acostumbrado a que me disparen No era este No era este Sí Más a mi derechao Está bien Vale, los veo, los veo, los veo, los veo Están donde os he pineado, eh Donde os he pineado En la casa Hacia aquí Está muerto Está ahí, tumbado muerto Y ese está por lo de la cabeza Está morido Yo tengo caja, eh, ha hecho Vale, ven hacia mí No, no han abatido Aquí, estaba en las trincheras Aquí en las trincheras está el tipo Me disparan Aquí, aquí, aquí Están pa' aquí Eh, tío, subiste el jefe por B6 Una escopeta Una escopeta por aquí Los tiro ya Muerto el Garan Se acabó la naria Y a borrar En la trinchería Y me voy a Los ministros esos Te salva la vida, Mike Mike, te salva la vida Te he visto, tío Se me han saltado las lágrimas Jefe La tienda de la compañía siguiente vuestra Joder Yo iba a decir A mí me ha saltado otra de la lagrimita Y no la de los Cuidado, han dejado a mí Ah, 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 ah Hostia, Mike Oh, qué susto, tío No te habrán botado por una Muerto por fin He pegado un Tirico Otro aquí, fuera Su ministro es lo que pidáis Al frente mío me mató uno Artillería silenciada Lo veo Muerto Muerto Tocado o no muerto ahí ¿Qué? ¿Eso es un Garry? No, no es un Garry No, no, no Es algo que parece un Garry Pero eso no es un Garry No, no, no Aquí adelante salen por aquí, eh En esta línea de aquí En esta línea están saliendo Eliminaron aquí ¿Quién tiran de humo? Gente por fin Gente por fin Los suministro los tienen pillados, ¿vale? No han podido levantarlos Hemos su Garry En mi ping, marca exacta En la casa, está en la casa Baker, tú puedes Está en la casa esa Sí, sí Bueno, no quites más Demantelando a Garryson Es una MG, creo Eh, presionan defensa, eh Garry fuera Buenísimo Defensa Copy, sí Eh, opier ojo, opier ojo Copy, copy Eh, que lo van a quitar Lo van a quitar, lo van a quitar Dale ya Eh No puedo con todo Pueden por la artillería de nuevo Está aquí, está aquí Pini rojo Quitora Quita el de ahí 30 segundos 2 Me disparan con una pistola, tío Matadlo, matadlo La Virgen con la escopeta de Dios Me ha hecho Butifarra En mi cara a ver Estamos aquí 76 Marca aproximada Oh, oh, oh Tío, el puto de la escopeta, tío ¿No lo veis? No lo veis Escopetao Pero es posible Cuidado, tío, la batín No sé si el carro o el botín Ah va Deben tener el Garry por esta zona Se parte un poco del puto Está muy lejos Hay una trinchera A la izquierda de la tienda de campaña grande Y yo creo que salen de ahí Aquí hay una que... No sé, no sé dónde estaba, eh Esa que ha pingueo A su izquierda Bueno, puedes mirarlo Esta barra es contra la espalda ¿Has matado a tus? Sí, claro Ese... Ese... No hay nada No hay sordeo Claro, cojonudo Puede ser que es más adelante Me acaban de matar Más adelante Más adelante Vale, Peña Ahí de aquí Estará en el mismo sitio, Frank Mike, escucha algo por la izquierda De camión o algo Sí, sí ¿Quieres ir a cazarlo? Sí, sí Si sabe dónde está Opis fuera Estaba al lado de mi cama todo ello Bueno Yo no sé dónde está Hay otro ahí Acabo de verla, he tomado la cabeza Pero no lo veo Sí Sí, pero no puedo hacer dos cosas A ver, jefe Ahí va Vámonos Se mueve pero lleva a Satchel Lleva a Satchel Ahí va Vámonos Ahí va Vámonos 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 Seis meses, creo A ver Seis meses Eliminaron el de C6 Aaaaay Muy buena No sé Los cuadrantes B7 Intentar hacer ataque a espalda Y precar, vale Quitando garrie y defensa No tenemos, ¿eh? En mi cuerpo hay un garrie Lo pusieron en mina Pero en mi cuerpo hay un garrie Lo pusieron mina Lo quito yo No, si has pisado las minas no hay Y corre Quitando Pero bueno, cerca El garrie fuera Vale, he quitado El garrie está eliminado El garrie está eliminado El garrie está eliminado El garrie está eliminado Ligero Ligero Defensa Resid mortal O sea, ligero es récord, ¿vale? Sí Sí Sí, dime Tengo una low Me cago en... No, 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 no No sé dónde, no sé dónde Yo sí, yo sí Yo sí 170 Ahora la tiro, espera Muerto, 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 muerto Muerto, vale Me estaba curando He picado Garnet Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar, ¿eh? Vale Aquí están dos enemigos Ah, ya el bien Copiado Estamos en el punto, tú El del otro día Que me ven Muerto Muerto Mira cómo corre ese con la caja Muerto ¡No, Mike! Un almendraso mandado, papón Buah, en tu cabeza me ha pegado Copi Qué jodido, ¿eh? Pues ya hemos visto, gente El C6 Como en la vida Qué pat Yo estoy abajo, matando La escuadra Está usando el camino de suministros De decirle que tiro Muerto ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Y ese dónde estaba? Vale, vale Tranquilo No me dispares más Uf, métete Meternos, meternos ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Mato, pero Mato, pero Estoy con un 3-3 100% preciso ¿Lo ha quitado? Lo va a llevar el 40 o el 50 Vamos a venir Le haría a los 70 Chicos, necesito que alguien ataque ahí Que tienen algo, ¿eh? Y la cosa estatal pone una... Tengo que hacer falta el tiempo Tiro a posición de... Esto te lo hago yo ahora mismo Tengo a 8 para desfizar No No Por la derecha, por la derecha ¡Punk! 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 ¡Gente tuya! ¡Guau! ¡Lecen la barca! ¡Vamos a morir! ¡Gracias! ¡Era nuestra! Ahí están jodidas las minas Te han comido, ¿eh? Sí, ¿no? No, no, no Es uno de los nuestros Igual la dispara ahí casi bien Sí, traen un poco de ataque Es quembrariado, ¿eh? ¡Vienen por aquí! Por tu izquierda, por tu izquierda Por tu izquierda Ahora la próxima salgo con vengala Para el punto Aléjate de mí Quiero estar vivo Me ha asustado a su punto Este camión me da la vida, ¿eh? Opi quitado aquí Este Opi nos puede dar la vida aquí Tiro suministros E A6 ¡Valante mi valiente! Pará Aquí voy yo a quitar Pues nada, por nada Dios, tengo delante el ejército entero Gente, ya lo lejos Me quedo y te levanto ese cap entonces Es gratis Es gratis Es matar a los que van corriendo colina abajo Porque los matan y rebotan el puerto, tío ¡Vamos! Muchas gracias La ventana de la casa Genial, creo que tienen un par de de hotkeys ahí dentro Acaban de salir, acaban de salir, acaban de salir ¡Aaah! 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 Quitando a Garry del punto Quitando a Garry del punto ¡Garry fuera! ¡Noooo! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Me ha matado un bastocazo tuyo, tío! ¡Me ha matado un bastocazo tuyo, tío! ¡Pues! Tío, estaba haciendo la puta épica, tío ¡Buah! Si ese épico lo tenemos en verde es que esto es GG, chicos ¡Pues sí, tío! ¡Vamos, diga! ¿Qué es por ahí? ¡Muchas baterías! ¡Y mucho humo! ¡Muchas baterías! Alguien le va a apuñalar ¡Me han apuñalao, tío! ¡Qué co... Lo he visto, digo yo le van a apuñalar a Lepera con un tiro en la cabeza y de repente veo que han muerto ¡Vengala! Atento al noroeste ¡Puta! Dice, te van a apuñalar y de repente...